¡Eh, jeh! ¡Vámonos a bailar! ¡Eh, eh, eh! Para todas las hermosas Saludos Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Ojalá que la vejo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa De que ser para mí Se lo digo a mis amigos Nadie puede entrevenir Tendrá que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Y yo se los apuesto Nos está mirando a través de las redes sociales Allá por Facebook Live Estamos mandándoles un saludo Esta canción que sigue Para que la sigan bailando Ya que estamos aplicados Y esta noche venimos a bailar Esta noche venimos a pasarla bien A disfrutarla Por una buena causa Esta canción que sigue Es algo titulado Milotas Dice Más o menos así ¡Ey! ¡Qué bonito baila! ¡Echale primo! ¡Solo, solo, solo! ¡Eso, eso! ¡Así mero! ¡Qué bárbaro! ¡Mira nomás qué sabor compadre! ¡Uje! ¡Ay! ¡Si no por otro lo compraba! ¡Y hasta Chihuahua compadre! ¡Esa es la cita de guerrero! ¡Para mis paisanos michoacanos! ¡Pocos pero los dos! ¡Ey! ¡Va! ¡Saludos! ¡Hey! 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 ¡Sargetito! Estrategia norteña Para ustedes ¡Mira nomás compadre! 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 para toda la gente que nos acompaña, por ahí, en Guautamak, Chihuahua ¡Qué bárbaro! ¡Es la gente de San Luis Potosí ¡copadre! ¡Hey! Cállate, cállate, cállate ¡Y que se prenda el cerro, hombre! Cerracita, lo que era con más de chelito ¡Qué mamá! ¡Cállate, cállate! ¡Ay, quedó compadre el ritmo de Guapanco! Para toda esa gente que estaba pidiendo el Guapanquito Para la tremenda cenaida Que andaba pidiendo un guapanguito por ahí Complacida Hasta la tierra de los aglacranos Compadre, ahí por Durango Qué bárbaro Un saludote hasta allá Compadre, ¿qué tenemos por ahí, primo Bongo?